No importa lo que no vean 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 En el cielo flora, en el cielo flora, el Padre está llamando. En el cielo flora, el Padre está llamando. Ven, 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 mi Señor, ven, 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 ¡Gracias! 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 la tempestad, y no importa el problema, no vamos a parar ni además, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, nos paramos, Señor, nosotros vamos para el frente. Oh, sí, Señor. Oh, los dedos para el día, no aparecen, oh, los dedos para el día, no aparecen, oh, los dedos para el día, no aparecen, oh. Oh, los dedos para el día, no aparecen, 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 oh, los dedos para el día.